Tumba, tumbero, tú el cencerro, con guacharaca, también la maraca, las timbaletas y el bongó. Formemos el ritmo de cumbia sabrosa y así muy gozoso les canta Leo. Formemos el ritmo de cumbia sabrosa y así muy gozado. ¡Gracias por ver el video! 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 Disco, Disco, Disco Móvil Barranquilla Disco, Disco, Disco Móvil Barranquilla Disco, Disco, Disco